Hoy os traemos dos actualizaciones importantes. La primera es sobre Enzo, el perro al que rescatamos en tan mal estado que su piel parecía ser de piedra. Tras varios días de tratamiento en el hospital y dos baños, su aspecto exterior ha mejorado notablemente. Sin embargo, internamente Enzo sigue estando muy delicado, por lo que permanecerá ingresado en el hospital para que los veterinarios puedan monitorizar su evolución de cerca. En la segunda parte del vídeo, veréis cómo está Linda, la perrita que rescatamos con cáncer. Ahora visita el veterinario para una analítica tras su primera quimioterapia. Además, le haremos una citología en un pequeño bulto que hemos localizado recientemente. No os lo perdáis. Hoy toca revisión de ojos del señor Enzo. Es un amor, una diferencia. Pero aún está ahí con anemia. Lo veremos poco a poco. Estaba aquí teniendo la leishmania que tenía, la anemia autoinmune, lo primero que hay que... Sí, sí. Y es jovencito, que es lo que más me sorprendió. Sí, queda derechas. A ver. Dos añitos o tres. Es lo que me dijeron, que era un perro joven. Yo cuando lo vi no sabía si tenía cinco, diez o quince. Se podía saber debajo de toda esa piedra. Muy bien. A ver si él lo me deja. Vale, esto ya es otra cosa. Vale, no se deja que se las pongan, ¿eh? Ya lo sé. Porque señorito... Vale. Ya está. Campeón. Muy bien. Las tensiones las tiene perfectas. Vale. Pues este ya está recuperando a nivel de la leishmania, sobre todo a nivel ocular. Ahora lo que falta es tratar toda la ketatitis, que eso va a tardar un poco, porque ya aún con la lámpara de hervidura consigo ver toda la vascularización que está remitiendo, pero la medicación la vamos a tener que continuar un poquito. ¿Estás haciendo lo que ha dado? ¿Cuántas? Seis veces. Seis veces, perfecto. Vamos a la sombra. Seis veces, perfecto. Seis veces, perfecto. Seis veces, perfecto. Seis veces, perfecto. Se nos va a quedar dormido. Seis veces, perfecto. Vale, vamos a la sombrita. Mira, ahí hay sombra. Es que ahora sin pelaje, este sol no le hace bien. Está mejorando, está mejorando. Pero nos preocupa el hematocrito. El problema ahora que tienes ahí en órganos internos. Vamos a ver si sale de esta. Crucemos dedos. Ya. Ya está. La piel bien, todo está bien. Pero estas ulceras están costando que desaparezcan. A ver si sale de esta. Porque le estoy cogiendo cariñito a este. Le estoy cogiendo cariñito. Este, este sí que le gusta. Estaría todo el día así. Se le ve en la cara. Tanto elso como yo. ¡Au! 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 Hola, estamos aquí delante de la clínica de Isidor, estoy con mi amiga Linda y venimos a hacer una pequeña revisión, supongo que serán analíticas, para ver cómo le está yendo la primera sesión de quimio que le hicimos hace unos días. Son iguales, mira lo que se ha encontrado, qué gruñona que eres, está linda, es que ha visto y dice, mira, está en el espejo, es que son iguales, pues míratela, qué bien está, buenos días, pero vamos, no se ha notado nada y que te hemos dicho nada, nada, ha vomitado un día, pero ya está, solamente, sí, ahí qué tal, 12,650, muy bien, eh, mira, a Linda le encanta estar así, en esta posición, qué te parece, tú has estado en brazos más de una vez, eh, os estoy seguro. Ah, por cierto, otra cosita, a ver si le podemos hacer la citología de este bolsito que tenía por aquí, ahora lo voy a rasurar y te voy a mostrar, vamos a sacar primero si quieres un poquito de salida, y si eso va marchando. Es un poquito quejicosa, eh, bueno, con las cerrita más buena, divina. Perfecto, pues vamos a esperar resultados de citología de ese bulto que se quedó ahí y resultados de analíticas. Tras, eh, la quimio, con soropicina, la hematología, que normalmente se suele alterar, está perfecta. Qué bien. Hemos tomado una muestra de oídos, eh, solamente lo que no se suciera. Vale. Vamos a, te voy a dar un líquido limpiador. Vale. Y nada más, no vemos ni bacterias ni nada. Muy bien, perfecto. Sí. Y luego, hemos tomado una biopsia, una no es nada preocupante. Lo iremos revisando de vez en cuando. Lo controlaremos, vemos si se hace más grande o no, pero parece ser que va a ser grasa y ya está. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Buen fin de semana para vosotros. Muchas gracias. Que no nos necesitéis, que todo vaya bien. No, por favor. Que no hayan urgencias, que no queremos trabajar el fin de semana. No. Pobrecitos. Bueno. Bueno. Saludos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Para aquellos que no lo sabéis, el algoritmo es la fórmula secreta de YouTube que hace que vuestra página de YouTube se vea como se ve. Es el algoritmo el que decide qué vídeos vas a ver. Y al algoritmo no le gustan los canales de rescate animal. Por eso nuestros vídeos están suprimidos, completamente empujados hacia abajo. Es muy difícil sobrevivir como un grupo de rescate animal en un contexto como ese. Bienvenido a nuestra comunidad de Patreon en español. En Patreon vas a tener acceso directo. Todos los vídeos se subirán a Patreon sin publicidad y sin censura. Vas a tener acceso anticipado y contenido exclusivo. Serás parte de nuestra comunidad de Patreon y sabrás que estás contribuyendo directamente a salvar vidas y a hacer una diferencia tangible. Únete a la comunidad de Patreon de Let's Adopt en español. Muchísimas gracias. Adopt. Adopt.